La Fundación Síndrome de Down Madrid organizaba un acto cuyo padrino era Vicente del Bosque. Y allí nos hemos encontrado con la cara más amable y familiar del seleccionador. No es para menos. Iba acompañado de su mujer Trini y de su hijo Álvaro. Y es que... El único sitio de España donde Vicente es el padre de Álvaro, en vez de ser Álvaro el hijo de Vicente, es en la Fundación. Muchas gracias. El acto ha sido benéfico. Una subasta de cuadros donde lo recaudado iba a parar a proyectos de la Fundación. Del Bosque ha derrochado sonrisas hasta que en el momento de atender a los medios han llegado las preguntas complicadas. Observen como el seleccionador se pone en guardia cuando le preguntamos por el Real Madrid. ¿En su despedida del Club Blanco? No, no, no. No tengo ningún comentario que hacer sobre eso. Es un asunto doméstico de un club que yo como seleccionador no tengo nada que comentar, de verdad. Por supuesto, el nombre propio era el de Iker Casillas. Sí, hombre, sí, yo creo que sí, que no encuentro motivos para dejarle fuera cuando lleva aproximadamente dos meses sin jugar. No creo que sea un tiempo para que esa falta de actividad la acuse. Va a llegar fresco, con muchas ganas. Y después de asegurar que el portero estará en la Copa Confederaciones, hemos insistido con el Club Blanco. ¿Volveremos a ver algún día del Bosque en el Real Madrid? Vamos a ver, ya lo he dicho. Yo creo que mi última responsabilidad casi seguro va a ser esta de la Federación. Pero era una tarde feliz y si algo le ha devuelto la sonrisa, ha sido el nombre de su hijo Álvaro. Incluso ha confesado que le sigue insistiendo sobre quién debe ir a la selección. ¿Qué le ha enseñado Álvaro? Bueno, pues ha de dramatizar algunas situaciones. Bueno, y aparte que es dentro de la familia el que más une. A veces es crítico, sí, pero ya no os voy a contar de quién, porque si no estamos abriendo otro lío. Al final, la subasta ha sido un éxito. 900 euros se han pagado por el primero de los cuadros. Aunque sin duda, la estrella del acto ha sido el hijo del seleccionador. Yo tengo un problema deportivo en Jaén. Si estás invitado, si quieres, para todos, para la fundación. Se ha visto a su madre emocionada y a un padre feliz como hacía mucho tiempo. Y es que hoy ha sido una tarde en la que a Vicente del Bosque le ha tocado compaginar el puesto de seleccionador con el de padre orgulloso.